Amor Luzmana Amor Luz que confunde osamenta y pasión Canto de sirena que deja un montón Ay de huesos pelados del pobre paisano Que andaba penando repleto de hormonas Y cayó en la trampa, la trampa fotón Cumersin doce marchó del rancho y nunca volvió Lo creyó amor espectáculo Resultó en Ema de Luz Lloró la llorona amante leal Anegando campos con su lagrimear Crecieron hortigas donde ella lloró Y un veneno amargo su cara feo Ay que sí, ay que no Ay consuelo encontró Ay la dicha llegó Ternero, bicefalo, amante ideal Esquizo, vacuno, maden, sal y quelón La boda se celebró Flor de bailongo se armó Trompetas del más allá Que le huyen al de la cruz Amor, luz mala, seduce al pasar Al mozo abombado que fue a peludear Le exprime sus mieles, lo pone a secar Como abacalao ajeno a la mar Ay ajeno a la mar Sal de noche de mandinga Que alumbra las horas muertas Cerran quienes te confunden Con parieta les capesta La paisa nada te esquiva Ni el mamado se te acerca Pero en el fondo suspiran Por tus caricias que queman Un versito se marchó Del rancho y nunca volvió Lo creyó amor espectral Resultó enema de luz Amor, luz mala, paisano, amor al amando el amague de sombra letal Hay de sombra letal Hay de sombra letal Y de paisano, 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 ¡Gracias! Por las calles desiertas, el viento corre más Hay sueño en los adoquines, hay miedo en la ciudad No existen los paladines, no hay límite entre el bien y el mal Y vivimos a la deriva en un país sin jugar Y él lo sabe bien Un niño muy especial, que quiere aprender a volar Accionando un anticlick, astro voy ¿Y dónde dejaste a tu hermana, astro voy? ¿Por qué caminas con ruidito, astro voy? Aún hay crímenes que resolver, antes que venga más sin ser Hágase tu astro leí, astro voy En la ciudad desierta, ya corre el 2003 Estamos en el futuro, no se complica otra vez El niño espera el llamado, el malvado las pagará Y muchos televidentes se lo agradecerán Y él lo sabe bien Un día en vez que se da Sus encranajes se oxidarán Aunque sea un niño No hay crímenes que resolver, antes que venga más sin ser Accionando un anticlick, astro voy 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 ASTROMOLÍN El babasangre, el babasangre, ya rifó el pescado, que condimentos se deshacen brillos. Visita que al monstruo, que todo lo junta, que todo lo envasa, que parece, parece todo recuerdo para adelante, que veo que ponga en la tibia, reniego me torno a polilla, prefiero ser muestra y la chas. Ínfima, ínfima molestia, la dirijo al iris del ojo, del ojo, que no sabía. Acá el coágulo se asoma en la gran cabeza roja, tan roja y reumador, tan reumador, que yo me rasgo, recuerdo para adelante, perfecto relámpago, paja, por mi viejo quiero morirme, piedra la vida por el río soy. ASTROMOLÍN Por ir al sur, soy surdubí, y por pecar, soy pecarí, no me pregunten si viví o si fui. Soy el paisano del mar Guamini. Acá te traje lo que te pedí. Las damas caballan al alba, van a la carga hasta la pampa, davan palmadas a las caballas, las zancas marcaban la marcha. Tantas canastas las placas mandaban, cargaban carpas, mantas brazadas, manzanas, tartas largas, bananas, hasta zafrán para la salsa blanca. Por ir al sur, soy surdubí, y por pecar, soy pecarí, no me pregunten si viví o si fui. Soy el paisano del mar Guamini. Soy el paisano del mar Guamini. Las placas bajan, las placas bajan, las tangas manchaban, las cachas sangran, la franja paspaban. Por ir al sur, soy surdubí, y por pecar, soy pecarí, no me pregunten si viví o si fui. Soy el paisano del mar Guamini. Por ir al sur, soy surdubí, y por pecar, soy pecarí, no me pregunten si viví o si fui. Soy el paisano del mar Guamini. Lzelfo. Cabeza febril, viola señal, arde un túnel en el aire ¡Oh, púlgila! Mujer de ojos sentados, en banqueta de escuajeringada Bebe líquidas palabras, de mi nariz de tubito Y todo se vuelve un asco celeste, pero luego se torna azul Azul, azul Azul Cabeza febril, viola señal, arde un túnel en el aire ¡Oh, púlgila! Mujer de ojos sentados, en banqueta de escuajeringada Bebe líquidas palabras, de mi nariz de tubito Y todo se vuelve un asco celeste, pero luego se torna azul Azul, azul Azul, azul Es necesario esta especie de grito en el concierto De la suministro 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 ¿A dónde se cultiva la flor de la desdicha? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por qué los japoneses son todos tintoreros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde los bajos se materializan? ¿A dónde? ¿A dónde? En el baño de la estación de Merlo De donde nadie pudo nunca salir De donde nadie podrá salir Música Cuanta gente ha muerto allí Cuanta, que cuanta Dicen que el maligno administra tal recinto Otro lado, otro lado Y si te agarran, ganas en el eléctrico Eléctrico, eléctrico Yo te recomiendo los pañales para adultos Adultos, adultos Cuidado con el baño de la estación de Merlo Cuidado con el baño de la estación de Merlo Cuidado con el baño de la estación de Merlo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Gracias! 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 Corro por la 200 como para hacer algo Voy blandiendo una fusta bendiciendo los calos Todos saben quién soy El loco del talco ¡Gracias! 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 Corro por la 200 como para hacer algo Voy blandiendo una fusta bendiciendo los calos Todos saben quién soy El loco del talco Locos del talco ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Derecho contra natura 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 contra natura Derecho contra natura Compramos Haremos Haremos noche Derecho contra no Vamos andando Vamos andando Vamos andando y gozando Derecho contra natura 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 En cada vez que se rasca Y así la vida, y así la lucha Tarde piaste, mandí Y así la vida, y así la lucha Tarde piaste La conocí cuando era chofer de micro De micro de larga distancia, por supuesto Hacía el trayecto Mercedes-La Plata Elia, Elia estudiaba octetricia Y le llamaba una encomienda con oloresca a bechir ¿Querés saber lo que sucedió? Escucha, escucha Apenas me acuerdo Del sol Enredados en tus cabellos Aquella tarde Estancia chorizo Cerquita de pergamino Tenías a mi Dado al potrillo Te fuiste Dejeta al barro Hicimos cabriolas de buen erotismo Y comprimos tanta frita Pasteurizada y blanca tan blanca Te imaginé parida por un sachet Pasteurizada y blanca tan blanca Te imaginé parida por un sachet Más que seguro Ya te habrás casado Con el ejado del concejal Lavarás con tus críos En un tanque australiano Repleto de leche cuajada Y serás feliz Viendo como lucen Grumos de leche en el pelo Serás feliz Viendo como lucen A ellos también se les enreda el sol A ellos también se les enreda el sol A ellos también Pasteurizada y blanca tan blanca Te imaginé parida por un sachet Pasteurizada y blanca tan blanca Te imaginé parida por un sachet Pasteurizada y blanca tan blanca Te imaginé parida por un sachet Paz de guisada y blanca tan blanca, te imagines parida. ¡Parida por un sachet! ¡Suscríbete al canal! Arde la cama corral, arde la carne, sopor y melaza, dandy sudado en slip, ella y sus dones de carne de leche. ¡Suscríbete al canal! 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 No me vengan con milanesa No me vengan con papas fritas Catorce litros de pan, garo y choripán Catorce litros de pan, garo y choripán Cuando paro allá en la ruta Y me como un choripán Soy tan feliz, tan feliz, tan feliz en el mundo Cuando como un choripán Soy tan feliz, tan feliz, tan feliz en el mundo Cuando como un choripán Soy tan feliz, tan feliz, tan feliz, tan feliz Soy tan feliz, tan feliz, tan feliz, tan feliz, tan feliz Yo no quiero las autarquías Yo no quiero las de los tristes países bajos Yo no quiero las autarquías De los tristes países bajos Yo solo quiero ir a la cancha, ver a ti, de comerme un choripán Yo solo quiero ir a la cancha, ver a ti, de comerme un choripán No, 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 no cambié de sexo Solamente soy adicto al choripán Como un choripán Las casas abrugadas como mil carozos corren por la estresa, se van, se van, te puntalarán, desgarrando sus enaguas y sus carnes entre las espinas. Van en búsqueda del ácido licúrquico. Trepadas a la barca de la vida, al garete por el río de los muertos, topadas con ácido litúrquico. El alba las sorprende en el remolino del baile de las garzas, la corriente las condujo a la laguna de Navarro. Ni tata, dios ni mandinga asoman sus narices, es hora de descender a los barros y memoriales. El alba las sorprende en el remolino del baile de las garzas, la corriente las condujo a la laguna de Navarro. Ni tata, dios ni mandinga asoman sus narices, es hora de descender a los barros y memoriales. Laguna de Navarro, canjes pampeano, único destino del ácido litúrgico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!